Hola, saludos, bienvenidos todos una vez más a Mr. Javier English Academy. Reciban un abrazo virtual de mi parte para que sigan adelante, para animarlos a que sigan adelante. Hoy les traigo una clase de inglés sumamente interesante, al grano y sencilla, de un tema que a veces resulta un poco complicado para las personas que estudian inglés. Es el uso de estas tres palabras, se puede decir que están ahí en la pantalla en este momento. ¿Qué significa? ¿En qué casos se usan? ¿Qué ejemplos de uso hay? ¿Y cómo les puede ayudar yo a aprenderlo? Pues bien, eso es lo que vamos a ver en esta clase de inglés. Hoy vas a aprender a usar while, meanwhile y in the meantime. Pero antes de seguir, no olvides, para no perderte esta clase, las lecturas en inglés, la palabra del día y otras cosas más, sigue el canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen las actualizaciones, para que te llegue el material nuevo. De la misma forma, colabora con la comunidad hispana nuestra interesada en aprender inglés. Comparte para que otros se beneficien de este material totalmente gratuito. Voy a dejar enlaces del blog también, que eso les puede ayudar mucho, especialmente a quienes estudian en colegios, en universidades, y lo pueden usar como material de referencia, inclusive. Sigue el canal, no te olvides. Y si quieres apoyarme, lo puedes hacer a través de los supergracias que están activados abajo en la pantallita de YouTube. Si quieres tener un recuerdo de Mr. Javier English Academy, también hay un enlace a diferentes productos, camisetas, jarritos, que te pueden ayudar, que dicen I love English, por ejemplo, que puedes reglar a tu mamá también, como para ayudarte y motivarte a aprender inglés. Entonces, sin más, veamos, empecemos la clase de inglés con el uso de while, mean while, y o e en español, in the meantime, in the meantime. Bien, empezamos con la primera palabra, while. While se traduce como mientras. ¿Y qué significa? Bueno, while nos indica que dos acciones o eventos ocurren al mismo tiempo, en el mismo instante. No necesariamente en la misma ubicación, pero sí en el mismo momento. Describe acciones simultáneas. Ejemplo, tenemos aquí, while I was cooking dinner, my husband was watching TV. While, otra vez, repite después de mí, while I was cooking dinner, my husband was watching TV. Mientras yo estaba cocinando la cena, I was cooking dinner, mi esposo estaba mirando la TV, o más fácil, mientras cocinaba la cena, mi esposo miraba la televisión. Fíjate que while, en ese caso, va al inicio. Se puede usar al inicio, no necesariamente en medio. Pero describe dos cosas que estaban sucediendo de forma simultánea. El segundo ejemplo nos dice, I listened to music, I listened, listened. Repite después de mí. I listened to music, while I was studying. I listened to music, while I was studying. Yo escuché la música mientras yo estaba estudiando. Escuché la música mientras estudiaba. Traducido ya, corregida la traducción. Entonces, ahí tienes. Describe dos acciones simultáneas y puede ir al inicio o al final. Luego, otro caso de uso de while es para expresar una condición que se mantiene mientras se realiza otra acción. Por ejemplo, while it is raining, we will stay inside. Repite después de mí. While it is raining, we will stay inside. Trata de imitar lo que más pueda es la pronunciación. Es decir, mientras esto está lloviendo o mientras llueva, we will stay inside. Nos quedaremos adentro. Ahí tenemos el uso del futuro simple del cual hablé en otro video. Que deberías verlo para aprender también. Entonces, expresa una condición que se iba a mantener mientras se realiza otra acción. Es decir, la lluvia seguiría. Esa es la condición que se mantendría mientras esté lloviendo. Ellos estarían adentro. Y otro ejemplo de eso es, while the water is boiling, prepare the vegetables. Repite después de mí. While the water is boiling. O en americano, while the water is boiling, prepare the vegetables. Prepara los vegetales. Es decir, mientras hierve el agua, prepara los vegetales o las verduras. Mientras esa acción se realiza, realiza otra acción. Así se usa while. Y en este caso hemos visto que está al inicio. Bien. En este cuadro, tenemos algo reducido el uso de while. Nos dice que aquí, while connects two actions in one sentence. Conecta dos oraciones, dos acciones en una oración. La manera formal de while es wills. Esa es otra palabra que estudiaremos en otra ocasión. Entonces, lo que nos indica es, during the time that, durante el tiempo que, or at the same time as, al mismo tiempo que. Durante el tiempo que, o en el tiempo que. Es lo que expliqué anteriormente. La estructura de esto es, primera acción, first action, más while, plus second action. First action, plus while, plus second action. Primera acción, más while, más segunda acción. Esa es cuando va en medio. Y los ejemplos son, I will go to the shops while you fix the computer. Ahí están las dos acciones que se realizan simultáneamente. Eso significa, I will go to the shops. Yo iré a las tiendas while you fix the computer. Mientras tú arreglas el computador. Al mismo tiempo. Mientras tal cosa. Y el otro ejemplo es, I thought I heard him come in while we were having dinner. Otra vez. Yo pensé que lo había escuchado entrar mientras estábamos comiendo. Estábamos cenando. ¿Sí? Mientras estábamos cenando. O sea, escuchó, pensó haber escuchado eso mientras estaban haciendo, recibiendo sus alimentos en la noche. Cenando. Y la segunda estructura es, while, plus first action, plus coma, plus second action. Es decir, mientras, más, acción uno, más una coma, más segunda acción. Ejemplo. While, al inicio, while, I was in Italy, mientras estaba en Italia, coma, I went to see Alessandro. I went to see Alessandro. Ese es el segundo ejemplo que mencioné anteriormente. Mientras hacía esto, mientras sucedía esto, yo hice esto. While, I was in Italy, coma, I went to see Alessandro. Súper sencillo. Súper sencillo. ¿Qué vas a hacer tú para practicar? Créate algunas cuantas oraciones. Una de la primera estructura y la otra de la segunda estructura. Envíamele. Yo te la corrijo a ver si está bien o mal. Así como para lo de Will, algunos me enviaron y ya les contesté. Vamos a la segunda palabra. Mean while. Mean while. Significa mientras tanto. Un significado parecido. Dice, se utiliza para introducir un evento que ocurre mientras se desarrolla otro, pero no necesariamente al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos aquí ejemplos. Casos de uso. ¿Cuándo se usa? Para narrar una serie de eventos que ocurren en diferentes momentos. Narrar una serie de eventos que ocurren en diferentes momentos. Ejemplo. The teacher was explaining the lesson. El profesor estaba, o la profesora explicaba la lección. Mean while. Mientras tanto. The students were taking notes. Los estudiantes tomaban notas. Ahí está. Ahí está. Ocurren en diferentes instantes. Mientras ella explicaba la lección. Ella estaba explicando la lección. Y mientras tanto. Ellos tomaban notas. Es parecido, pero no es lo mismo. The teacher. Repite después de mí. The teacher was explaining the lesson. Meanwhile, the students were taking notes. Y el segundo ejemplo es. I was waiting in line. Yo estaba esperando en la fila. Meanwhile. Mientras tanto. I decided to check my phone. Yo decidí chequear mi teléfono. Fíjate que no es al mismo tiempo necesariamente. Porque la persona pudo haber estado una hora ahí. Y parte de ese tiempo decidió chequear el teléfono. A eso se refiere. Ocurren en diferentes momentos. Una vez más. Repite. Para practicar. I was waiting in line. Meanwhile. I decided to check my phone. I was waiting in line. Meanwhile. I decided to check my phone. Estaba esperando en la fila. Mientras tanto. Decidí llevar mi teléfono. Y el siguiente uso. El otro uso de Meanwhile. Es. Introducir un cambio de tema. O enfoque. Dentro de una narrativa. Introducir un cambio de tema. O enfoque. Dentro de una narrativa. Ejemplo. The movie was exciting. Meanwhile. The book was a bit slow. Fíjate el cambio. ¿No? La película era emocionante. O estaba emocionante. Mientras que. O mientras tanto. O mientras que. The book was a bit slow. El libro era un poco lento. Fíjate cómo se produce un cambio. Acá tenemos algo emocionante. Mientras que. Este de acá no era emocionante. Y otro ejemplo de eso es. The team was losing the game. Meanwhile. The fans were getting restless. Una vez más. Repite después de mí. The team was losing the game. Meanwhile. The fans were getting restless. Es decir. El equipo estaba perdiendo el juego. Mientras tanto. Los fanáticos se impacientaban. Fíjate el cambio en las dos cosas. Mientras estos hacían acá. Estos hacían algo diferente. A eso se trata. Mientras que. Los otros acá hacían lo siguiente. Muy bien. Y aquí tenemos el cuadro de meanwhile. Que es un poquito complicado. Pero lo vamos a explicar. Meanwhile. Connects to actions. In two sentences. Or two clauses. Clauses. Connects to actions. In two sentences. Or two clauses. Conecta dos acciones. En dos oraciones. O cláusulas. Y tenemos la primera. Como ejemplo. Nos dice. While something else is happening. Mientras algo más está sucediendo. O. While that was happening. Mientras eso estaba sucediendo. Ejemplo. He's cleaning the house. Meanwhile. While his wife is away at work. Él está limpiando la casa. Mientras tanto. Su esposa está lejos en el trabajo. ¿Ves? Dos acciones. Mientras esto pasaba. La esposa estaba en otro lado. Una vez más. Repite por favor. Para practicar. He's cleaning the house. Meanwhile. His wife is away at work. La segunda. Until something expected happens. Until something expected happens. O. Until that happens. Es decir. Hasta que algo que se esperaba sucede. O. Hasta que eso sucede. Ejemplo. Car's starting college in September. Meanwhile. He's traveling around Europe. Repite. Car's starting college in September. Meanwhile. He's traveling around Europe. Es decir. Car. Inició. Car está iniciando el colegio en septiembre. Está empezando. O va a empezar el colegio en septiembre. Mientras tanto. Mientras espera a que inicie. He's traveling around Europe. Él está viajando. Alrededor de Europa. Por Europa. Ahí está. Hasta que algo sucede. Hasta que él empiece clases. Él estará paseando por Europa. Entonces tenemos aquí las estructuras. Nos dice. First action. Primera acción. Full stop. Representado en un punto. Parada completa. Representado en un punto. Plus. Más. Meanwhile. Mientras tanto. Plus. Coma. Mientras coma. Más una coma. Plus. Second action. Más segunda acción. Ejemplo de eso. I went to the shops. Primera acción. Punto. Full stop. Meanwhile. Mientras tanto. Coma. My brother was trying to fix the computer. Mi hermano estaba tratando de arreglar la computadora. El segundo ejemplo que nos da es. First action. Plus. Semicolon. Plus. Minwhile. Plus. Coma. Plus. Second action. Es decir. Primera acción. Más. Punto y coma. Más. Minwhile. Más coma. Más la segunda acción. Ejemplo. He's cleaning the house. Esa es la primera acción. Él está limpiando la casa. Semicolon. Punto y coma. Minwhile. Y ahí viene la coma. Minwhile. Coma. His wife. Y la segunda acción. His wife is away at work. He's cleaning the house. Punto y coma. Minwhile. His wife is away at work. Él está limpiando la casa. Mientras tanto. Su esposa está lejos en el trabajo. Ahí está. Es. Es. Parecida a la oración. Repítela para practicar. He's cleaning the house. Minwhile. His wife is away at work. Y. El tercer ejemplo de estructura que nos da es. First action. Plus. Coma. Plus. But. Ant. Puede ser. But. Ant. Plus. Minwhile. Plus. Second action. Es decir. La primera acción. De ahí viene una coma. Y de ahí puede venir. But. O. And. Pero. O. I. Más. Minwhile. Más la segunda acción. Ejemplo. Dave arranged to have another meeting in two weeks. Ya. Esa es la primera acción. Dave arranged to have another meeting in two weeks. Coma. And. Ahí está. And. Minwhile. Está meanwhile. The problem is getting worse and worse. Repítela para practicar y ya te digo que significa. Dave arranged to have another meeting in two weeks. Have another meeting in two weeks. And. Meanwhile. The problem is getting worse and worse. Es decir. Ellos han arreglado para tener otra reunión en dos semanas. Coma. Y mientras tanto. El problema se está poniendo peor y peor. Esas son las tres estructuras y los diferentes modos de uso de meanwhile. Y la última. In the meantime. También significa mientras tanto. Cuando se usa. Nos dice que es similar a meanwhile. Pero se usa para indicar que algo ocurre mientras se espera a que suceda algo más. Algo sucede mientras se espera que suceda algo más. ¿Sí? Es decir. Vamos a ver los ejemplos. Hay dos casos de uso también de esto. ¿Qué son? Primero. Primer caso de uso. Para dar instrucciones o consejos sobre qué hacer mientras se espera. Instrucciones o consejos sobre qué hacer mientras se espera. Ejemplo. Y aquí está el inicio. In the meantime. You can start preparing the appetizers. Una vez más. Repite. In the meantime. You can start preparing the appetizers. Es decir. Mientras tanto. Puedes empezar a preparar los aperitivos. Mientras tanto. Mientras se espera que algo suceda. Acá. Aquí tenemos en medio la palabra meantime. Nos dice. The car is being repaired. In the meantime. You can use a rental. Una vez más y repite. The car is being repaired. In the meantime. You can use a rental. Es decir. El auto está siendo reparado. The car is being repaired. In the meantime. Mientras tanto. You can use a rental. Tú puedes usar uno arrendado. Es decir. Puedes usar uno de alquiler. El segundo caso de uso de. In the meantime. Expresar. Que se está tomando una acción. Para resolver un problema. Mientras se espera una solución definitiva. Ejemplo. Y aquí lo tenemos al inicio. In the meantime. We are working in a solution to the problem. Repite por favor. In the meantime. We are working in a solution to the problem. Mientras tanto. Estamos trabajando en una solución al problema. Y el segundo caso. Meantime en medio. Bajo la misma circunstancia. Nos dice. I am still waiting for my flight. In the meantime. I will read a book. Repite por favor. I am still waiting for my flight. In the meantime. I will read a book. Yo estoy aún esperando por mi vuelo. Mientras tanto. Leeré un libro. Es decir. Mientras llegue el vuelo. Hasta que suceda ese evento. Él va a leer un libro. Él o ella va a leer un libro. Así funciona. Si ves que. Es parecido el manejo. ¿No? Entonces aquí tenemos la explicación y las estructuras en el gráfico de in the meantime. Nos dice. In the meantime. Connects two actions in two sentences or two clauses. In the meantime. Conecta dos acciones en dos oraciones o cláusulas. La primera nos dice. El primer caso. Until something expected happens. Hasta que algo suceda. Es decir. The gas supply will be restored. The gas supply will be restored. But in the meantime. We are preparing cold meals. Repite y practica la pronunciación por favor. The gas supply will be restored. But in the meantime. We are preparing cold meals. Es decir. El suministro de gas será restaurado. Pero. Mientras tanto. Estamos preparando comidas frías. El segundo nos dice. While something else is happening. Mientras algo más está sucediendo. While that was happening. Mientras eso suceda. Nos dice. I didn't see her for another five years. And in the meantime. She had got married. Imagínate. Otra vez. Repite esta vez por favor. I didn't see her for another five years. And in the meantime. She had got married. Es decir. Yo no la vi a ella por otros cinco años. Y mientras tanto se había casado. Terrible. Suele pasar. Muy bien. Entonces tenemos el análisis de las estructuras. Son. First action. Plus. Full stop. Plus. In the meantime. Plus. Coma. Plus. Second action. Es decir. Primera acción. Más. Full parada. Con. Representada en un punto. Más. In the meantime. Más coma. Más segunda acción. Ahí tenemos el ejemplo. Your computer won't arrive till Thursday. Punto. Su computadora no llegará hasta el jueves. Punto. In the meantime. Ahí está. Coma. You can use mine. Usted puede usar la mía. Repite por favor. Your computer won't arrive till Thursday. In the meantime. You can use mine. Su computadora no llegará hasta el jueves. Punto. Mientras tanto. Usted puede usar la mía. Hasta que eso suceda. Puede usar la de él. El segundo caso. La segunda estructura nos dice. First action. Plus. Semicolon. Plus. In the meantime. Plus. Coma. Plus. Second action. Es decir. Primera acción. Más. Punto y coma. Más. In the meantime. Más coma. Más segunda acción. Ejemplo. The next program starts in five minutes. Ahí está la primera acción. Y ahí está. Semicolon. Punto coma. Coma. In the meantime. Coma. Coma. Hear some music. Repite por favor. The next program starts in five minutes. In the meantime. Hear some music. Es decir. El próximo programa comienza en cinco minutos. Mientras tanto. Aquí hay alguna música. Un poco de música. Y la tercera estructura nos dice. First action. Plus. Coma. Plus. But. And. Plus. In the meantime. Plus. Second action. Es lo mismo que vimos anteriormente. Nos dice. Primera acción. Más coma. Más. Puede ser. But. Pero. O. And. Y. In the meantime. Y segunda acción. Ejemplo. Please. Call a taxi. Please. Call a taxi. Por favor. Llama a un taxi. Ahí está la coma. Coma. And. In the meantime. Y. In the meantime. I'll pack some food. I'll pack some food. Yo empacaré alguna comida. Repite todo por favor. Practica la pronunciación. Please. Call a taxi. And. In the meantime. I'll pack some food. Por favor. Llama a un taxi. Y. Mientras tanto. Yo empacaré alguna comida. Y también puede ir. At the end of a sentence. Al final de una oración. Es decir. Veamos el ejemplo. We will do all the work. That needs to be completed. Coma. And you can relax in the meantime. Una vez más. Repite por favor. We will do all the work. That needs to be completed. And you can relax in the meantime. Lo cual significa. We will do all the work. That needs to be completed. And you can relax in the meantime. Yo. Nosotros haremos todo el trabajo. Que necesita completarse. Y tú te puedes relajar. Mientras tanto. Y con eso terminamos. El análisis de estas tres. En resumen. En resumen. Cuando dos acciones o eventos al mismo tiempo. Meanwhile. Un evento que ocurre. Mientras se desarrolla otro. No necesariamente al mismo tiempo. In the meantime. Algo ocurre. Mientras se espera. A que suceda algo más. Así es el uso. Con eso terminamos. Espero que la información. Te haya sido útil. Recuerda revisarla. Practicar. Pídele la inteligencia artificial. Ya sea. Chat GPT. O Gemini. De Google. Gemini está muy buena. Es súper rápida. Y aunque dicen que sueña mucho. Yo he comprobado. Que las respuestas que da. Son muy buenas. Sobre todo en inglés. Pídele que te genere oraciones. O usa. Sentence Dict. Para generar oraciones también. Y analiza las estudias. Y más importante. Crea tú las oraciones. Tú mismo. Que así se aprende. Te sugiero que con cada. Con cada una de las opciones. Crees tu oración. Me las envíes. Y yo te las corrijo. Y ese feedback. Te va a ayudar a mejorar. Comparte con otros. Viene más material. Súper bueno. No sabes todo lo que estoy preparando para ustedes. Por eso. No dejes de seguir al canal. Ok. Mira el siguiente video. Que te recomienda YouTube. No te pierdas las lecturas en inglés. No te pierdas las palabras del día. Pero más importante aún. Siempre mantén tu decisión. Aprende inglés. Y logra tus sueños. Te va a ayudar mucho. Que tengas un excelente día. O noche. No sé. La hora que estés. Cuídate. Chao. Que pases bien.